No sé si... Cabrón, el dominio ahora está aguerreando... Con John Chimmy. Con John Chimmy, cabrón. Y le encanta. Al dominio... Yo, yo... Cabrón, yo de momento me meto en un lío con... Todos lloren y yo diría, diablo, qué backtrip. Voy a tener que resolver. Él está dándole chair a los postes de Annie. Tú te confiaste de mí, que si te inspiraste en esta canción. Y el otro, no, yo no te he escuchado. Pero también, cabrón, no me quiero meter ya en esta mierda. Pero lo que dominio dijo no fue copiarse. Es como que fue que se inspiró, creo, en el tema, algo así. Vamos a escuchar. Qué mierda. By the way, sigo odiando a Benny Benny. No, lo cómico de los comen es que alguien le dice a Benny Bochinchero, algo así. Benny le dice, cabrón, si es mi contenido. ¿Cómo yo? Yo pongo lo que yo quiera, cabrón. Como que Bochinchero, cabrón. Y de verdad... Cabrón, paso en mi postca. Yo pongo lo que me dé la cara. Consejo a la gente que no le gustan los bochinches. Si tú escribes, no seas bochinchero, estás siendo un morón. Cabrón, lo que debes hacer... Si tú quieres hacer una... Obtener una actitud anti-bochinche, no comentes. El algoritmo se alimenta de tu estupideces, de tu hate, rasca bicho. Ok, aquí estoy en el podcast de... En el Instagram de Benny Benny, el clip en cuestión. No sabía que tenías como que una espinita con Santiago Matías. Adiós, no. Y ya también con Halofoque. Ese no lo había escuchado. Yo lo hago con todo el mundo, cabrón. No sabía que tenías como que una espinita. Mira la cara, mira la cara de la pose de... Del dominio. Del dominio de... Ok, vamos a ver. Con Santiago Matías. Papi, Santiago Matías y yo hace tiempo, una vez... Hubo un revolu fue, tuvieron un... Sí, pero no un revolu así. Va a ser que él había quedado a entrevistarme cuando yo fui con Osuna para cantar en el RD. Y pues habíamos quedado en una hora. Y después que quedamos en esa hora, él me dijo, mira, no, esto no va a poder porque no sé qué pasó con el estudio. Y yo, pues, ok, está bien, normal. ¿Qué pasa? Yo un Z estaba en el RD. Y yo le digo, yo un Z para verlo. Y yo un Z, sí, dale, pues, dale, ven, ven para acá que... Voy a adivinar. Estaba en una entrevista con... Te dejo ahora que estoy con... Ahora mismo en entrevista con Halofoque. Una hora que ya mismo Halofoque me viene a buscar. Entonces tú me habías cancelado a mí diciéndome un embuste para llevarte a un Z para yo no sé qué del estudio. Porque iban a grabar una canción de un disco que él estaba haciendo. Pero cabrón, hablame, claro, y ya. Bueno, bueno, el disco es ese que él sacó. Sí, algo de lo uniendo. Y yo iba a salir ahí y todo, pero que cabrón. Y normal, y yo no tengo nada con él y no me importa, pero... Sí, papi, la verdad es que Dios, papi, el tipo es hipócrita y pico y... Cabrón, veo muchas cosas que, pues... Y es otro de los moluscos de la vida. No sabía que tenía... El dominio está cabrón. Ah, todo el mundo. El dominio está cabrón. A él le tiene... ¿Sabes qué? El dominio va a permanecer relevante forever, cabrón. Porque, ¿sabes? Le tiene sin cojones. Le tiene sin cojones de verdad, cabrón. El dominio. ¿Dónde está la de...? Yo no he visto la de John Chimmy bien. Ok, vamos a ver el de... Don Chimmy, cabrón. Don Chimmy. Don Chimmy dentro de... ¿Cuándo le vamos a poder decir Don Chimmy? Ya mismo, un par de... Diez años, por lo menos. Mira, Don Chimmy. Está John todavía... Porque tú no puedes estar más de diez años siendo... John Chimmy. ¿Sabes? Lil... Lil... Bueno, Lil Wayne se quedó... Lil Wayne, pero está, ¿sabes? Ya la gente... Es Wayne. Y después... Pero Bob Daddy se quedó Didi. John Wayne. Didi. Es verdad. Anyway. Vamos a escuchar esto. Don Wayne. Aquí está. ¿Verdad en el caserío? Yo vi a Joey y a Weiler bien cojonado con lo que tú... Para mí porque es que... ¿Cómo es el mecazidón de escuchar? Eso es... ¿Qué dan todos los cliques? ¿Alguien nuevo? Ok, vamos a buscar a John Chimmy. Mira, estás peleado con este. Hemos encontrado tres, cabrón. Vamos a escuchar este, carajo. Ok, señores. Esto es... Hablando del problema... Tenería, cabrón, que busquemos a Junicea. Tienen cabrón o con Chente. Esto es posible. Yo vi a Joey y a Weiler bien cojonado con lo que tú... Papi, porque es que... Joder, ¿no? ¿Casi dónde está usted? Eso es un ridículo. ¿Enviaste el location o lo enviaste el location? Cabrón, es que también ven y venista, cabrón. Ven y ven y se para así al frente tuyo con una cámara y dice, ¿enviaste el location o no enviaste el location? Cabrón. Ahí voy, seguimos. ¿Qué vas a hacer? Ya él me la patrulla para allá, los guardias. ¿Entiendes? Porque eso yo no me lo inventé. Ni es que yo digo, mira, ese tipo es chota porque yo... Porque tú sabes que eso es algo bien serio. Ahora mismo él dice que eso no fue él. Que eso fue su doña. El que hizo eso. Ah, que su doña lo echó, tío. Pero... ¿De quién están hablando? Yo creo que yo... Coscu. Es que yo no sé si él es el manejador de Coscu o no. Pero a mí... Bueno, a ver. ¿Por qué lo dice ahora? Porque estaba molesto con ella, ¿entiendes? Si Coscu cae preso, vamos a suponer, Dios no lo quiera. ¿Tú te alegrarías de eso? No, porque eso tampoco es... ¿Tanto es así el tu odio o esto es más musical? Es que... No, lo mismo con ellos ser serios porque ellos se han ido serios y él hasta intentado. Que gracias a Dios, aquella vez en Washington no pasó nada. ¿Y por qué dicen? Ah, te metiste para adentro. Ahí hay dos seguridades de la discoteca. Esos dos seguridades eran policías, policías. Bueno, no pierdes el tiempo. Cabrón, Benny, cabrón. Es malo con cojones. Es un hijo de puta. Métete para adentro porque se los van a llevar arrestados a todos. Y, ¿sabes? Yo pensando como un hombre de 34 años que soy, voy a decir, diablo, me voy a ir preso porque un estúpido está aquí diciendo que quiere pelear. Cuando en Puerto Rico él sabe si el día que tú quieras verme o tú quieras hacer una reunión, pues ya tú sabes dónde verme. Ahí está. Vamos a ver si encontramos ahí. A ver, ¿será esto entonces? Yo creo que es más para abajo. Aquí, aquí, John Chimmy. Cabrón, ahí mismo John Chimmy, cabrón. Yo escucho John Chimmy. Lo que he escuchado por ahí casi quedan puestos. Y baby, tiene mucha influencia de acá. Aunque no me siga, aunque quieran hacerse lo importante y que son los más duros. Pero, pero John Chimmy es como que Spanglish. ¿Tú le metías un tiempo Spanglish? Salvaje, cabrón. Tú, chavo. Te gusta el maltrato, cositas alcohol, chingamos overtime, rompimos el alcohol, llegamos el motel, va a hablar Rolindoor. De hecho, el primero y me pide one more. Hay un montón de canciones. Y yo, para qué es normal, uno no se ha destacado en eso, ni uno ha querido. Sí, que tú sientes que John Chimmy. Pero no lo digo por eso. Que ha sido influencia de John Chimmy. Claro, cabrón. No lo veo tan mal. Sí, pero puede estar en que si en verdad no lo ha sido, aquel se pone un cabrón mal. Ajá, exacto. Que aquí John Chimmy responde. Mira a este loco, adelante. Yo no tengo por qué seguirte. Tú no eres pana mío, ni un élite para yo seguirte. Yo ni tu música escucho, ni escuchaba, cabrón. Se te nota la moldeera hablándome. Hablándome, hubieses tirado al DM como un bandido. Y te respetaba, mamá. Una risita y barquilla. Estos cabrones de la nada salen hablando unas loqueras ahí. Tú ni inglés sabes. Tú ni inglés sabes para yo copiarte nada. Yo no me puedo reír mucho ahí. Es verdad. Tú ni inglés sabes, cabrón. No te rías. Para yo copiarte nada. Mira cómo no tienes base ni fundamento en lo que acabas de decir, cabrón. No hables loquera. The backstage and jet. Wow. Tú vos bueno, ese fucking podcast. Todo el mundo. El dominio mandó fuego y todo el mundo es en cabrón. Wow. Wow, ahí lo tienen. Señoras y señores. Vení, vení. Me da risa, me hubiera tirado al DM como un bandido. Mira, tú te copiaste al DM. El no dijo que se copió. Es que una influencia. Sí, pero... Cayen es un poquito por como sigue hablando después. O sea, lo dijo bien, pero después dijo, no, mira, por esto, por lo otro. Pues Cayen que me están mirándome. Pero no dicen, no me siguen y qué sé yo. Que es como que yo creo que ahí es lo que entra. Por eso es que él dijo que no lo sigue. No es que le importe que lo siguiera a John Chimie. Es como que, ah, si te influenciaste de mí, pues sígueme. Porque es como que a lo mejor soy influencia tuya para la mente del dominio. No sabemos si John Chimie en verdad lo ha escuchado o no. No. No.